El informe sobre el proyecto de modificación legal que busca eliminar toda forma de matrimonio que involucra a menores de edad recibió el voto favorable de los 15 miembros de la Comisión de Justicia. Esto era lo que la sociedad nos reclamaba de hace mucho tiempo, esta era una de las diatribas que tenía paralizado el Código Civil de la República Dominicana. La pieza de la autoría del diputado opositor José Horacio Rodríguez generó profundos debates en la reunión de la Comisión de acuerdo al diputado Alexis Jiménez. Nuestra legislación nunca ha establecido el matrimonio infantil, sí establecía el matrimonio adolescente bajo ciertas casuísticas. Nosotros hoy los ponemos hasta la Comisión de Justicia hasta los 18 años. Algunos legisladores proponían mantener la legalidad bajo ciertas condiciones del matrimonio de los mayores de 16 años. El matrimonio infantil es una realidad que afecta a un 37% de las niñas y adolescentes en nuestro país que están casadas o unidas a un hombre adulto. La propuesta que será presentada al Pleno y que prohíbe las uniones civiles de menores de 18 años indica que para que las niñas y adolescentes puedan completar su educación es necesario reducir el embarazo en la adolescencia, la tasa de mortalidad infantil y los niveles de violencia. De cada tres adolescentes embarazadas lo estaban porque ya se habían casado o estaban en una unión temprana. El presidente Abinader expresó su respaldo a la iniciativa y anunció mediante un mensaje en Twitter que el lunes informará algunas acciones para definitivamente penalizar por ley esa anormalidad. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja también recibió un documento de Conani en el que condena que las niñas y adolescentes sufran los abusos, violencia y embarazo no deseados. 7.480 matrimonios con niñas y adolescentes se registraron en el país entre 2001 y 2018 y 529 se efectuaron con niños y adolescentes según datos de la Junta Central Electoral y la Oficina Nacional de Estadísticas que totalizaron más de 8.000 casos. El 67% de esos matrimonios de adolescentes se consumaron con hombres entre 20 y 29 años de edad. La provincia que registra el mayor porcentaje es Santiago, con más de un 16%. La Comisión Permanente de Justicia tiene previsto presentar el informe enfavorable en la sesión del próximo martes ante la Cámara de Diputados para que éste sea sancionado en el hemiciclo por los legisladores. Nadivar Núñez, Noticias S&N.